Por la luta de las frutas te llevaré, y si eres feana el mayo yo te echaré, para ir al charco también prepárate, porque con el vino como me voy a poner. Te llevaré a San Miguel, a San Antón, a la calle Bueniana, después a San Calamaría, a la Trinidad y a la calle Jara, a la del Puente Malena, a San Sebastián y a la de la Plata. Te llevo a la del Calvario, a la Cruz Verde y a la calle Teceras, también a la calle Los Nietos, a Seteaos y a la Puente Vieja, la calle Crucívicario, a la de Casporro y la de la Terpia. Te llevo a Jesús en pie y a todas las que hagan falta, a la de la Moraleja y a nuestra Cruz de las Ánimas. Por la luta de las frutas te llevaré, y si eres feana el mayo yo te echaré, para ir al charco también prepárate, porque el puñado también lo probaré. Te llevo a la Cruz del Siglo, a Santo Domingo y Cruz Colorado, a la de la Buena Muerte, Cruz de la Oliva, Moja Franciscana, a la Cruz de las Glorietas, a Santo Tomasillo y a otras tantas. También a las particulares que no tienen tanta fama, como la que pone Cristian, la nieve, la lor y la Juana. Por la luta de las frutas te llevaré, y si eres feana el mayo yo te echaré, para ir al charco también prepárate, porque con la fiesta yo a ti te animaré. Por la luta de las frutas te llevaré, y si eres feana el mayo yo te echaré, para ir al charco también prepárate, porque con la fiesta yo a ti te animaré.